La justicia rusa ha retrasado hasta el 5 de febrero la vista por una de las causas abiertas contra Alexei Navalny. Estaba programada para este miércoles, pero como está en prisión, le ha sido imposible asistir. En esta se le acusa de difamar a un veterano de guerra. El activista anticorrupción tiene otra cita en los juzgados el día 2 por no haber cumplido con las inspecciones de la libertad condicional relacionada con una condena de 2014, algo que no podía hacer porque estaba recuperándose de un envenenamiento en Alemania. Se siente bien, ha dormido bien, es jovial y tiene toda la energía que se puede en esta situación. No ha dicho nada sobre si está bajo presión, solo que comía bien y que las condiciones estaban bien. Está solo en la celda, pues está en cuarentena. Muy lejos de darse por vencido, Navalny ha contraatacado con nueva artillería. Su equipo publicaba este martes un vídeo en el que denuncia el que llama Palacio de Putin, una propiedad multimillonaria a orillas del Mar Negro. La considera el mayor soborno al presidente ruso. Al Kremlin le ha faltado tiempo para negarlo. Al presidente se le ha asignado como propiedad algo que sencillamente no existe. Todas las propiedades del presidente se declaran oficialmente todos los años y aparecen en su declaración de impuestos anual. Navalny fue detenido el pasado domingo al Volver de Alemania, donde fue tratado del envenenamiento del que responsabiliza a Putin. Moscú ha rechazado los llamamientos internacionales, incluido el de la Unión Europea, para que sea puesto en libertad. También ha advertido de que no autorizará las manifestaciones convocadas por la oposición para este sábado en 46 ciudades del país.